Hola, ¿qué tal? Ya habéis venido de Semana Santa, ¿no? Bueno, como veis, vídeo y por lo tanto un reto nuevo. Solo vamos a necesitar dos globos. La intención es mantenerlos en el aire el mayor tiempo posible, ¿vale? Para hacerlo sencillo vamos a utilizar los dos brazos y luego lo vamos a complicar más utilizando solo uno, ¿vale? Bueno, sencillo. Ahora solo vamos a utilizar un brazo. ¿De acuerdo? Espero que me enviéis todos los vídeos al correo para lloveros y me decís el tiempo que habéis conseguido. Venga, un abrazo chicos. ¡Chao!